que dice recita bienvenidos a otro vídeo más de project talk garage estamos en el chat ya saben que está abierto los siete días de la semana de lunes a sábado de 10 a 7 y el domingo de 10 a 5 en lo que acaba de llegar un padre gallito cruelly la carne más perra que quien nos tardamos pero ya llegó otra vez al project talk garage para que vengan y recogen una michelada scarface y lo que para las trocas de todos las camisas nuevas la camisa nueva de la camisa nueva de la camisa nueva del corvette también está bien chingona está todo en stock ahorita para que guste pasar también tenemos las cosas de ya saben todo body lamps ahorita vamos a llevar esto porque lo vamos a usar en la baluna roja que estamos armando para cima hay que acabarle hacer el link porque no tiene link y se mira medio feo para que quede al cienazo pues ahorita les enseñamos a balcay ok vamos a empezar con la rogelia así dijimos que le vamos a poner esta troca fue la que armó vargas es la siguiente burnout truck que vamos a tener la estamos armando para el evento de cima que este sábado no sé cuándo va a salir este vídeo pero este sábado que viene arrancamos para cima llegaríamos allá domingo la tarde para lunes martes ya va a andar en las vegas esta troquita lo que le vamos a hacer esta troca como les dije allá adentro recuerden tenemos las vanjean clamps en stock desde dos y media hasta cuatro pulgadas y tornillos para que no se salga con las rubber bands y todo también tenemos a trotter bodies también tenemos un montón de cosas ahí para que vayan a hacer una miradita ahí el web es yesracingfab.com ahí va a estar ahí tenemos un montón de talentos ya saben de todo va a echar una miradita ahí para que miren qué es lo que tenemos para los que recuerdan esta troca ya le habíamos hecho este pero algo pasó con el trotter body que lo tuvieron que no jalo se echó a perder una de las flanches ahora por eso le vamos a poner una de una flanche de aquel lado en el trotter body y otra flanche de este lado en la pipe como que está un poquito muy salido vamos a tener que cortarle aquí como media pulgada ya les marque un poquito vamos a cortarle como media pulgada al trotter body y luego ya vamos a soldar una de las flanches de aquel lado ahí está aire así mero va a ir ahí sienta con ganas con mambo y luego la otra esta de este lado se la vamos a soltar a la pipe lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar el trotter body aprovechar y dar las gracias a la raza allá de méxico este sábado pasado se puso muy 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 padre ya el evento en méxico muy muchas carreras muchísimas carreras muchas trocas muy buenas toda la gente ya muchas gracias se portaron al cienazo de señor alejandro nene baby todos todos se portaron el flaco flaco que nos anduvo ayudando bastante para alinear la troca ahí también gracias compadre muchísimas gracias se puso al cien chance a que en enero echamos otra vuelta ok pues ya quitamos el trotter body guys vamos a cortarlo también yo creo que vamos a tener que dar una limpiadita aquí en el área que no más no estoy se dan gusto aventando me parece que es el vaso que pasó que quien fue yo no sé yo me la paso a la esquina ese es el que llegan fantasmas tomando estás tú y llegan fantasmas hoy estamos dando la limpiadita y les enseñamos ya cortamos el trotter body guys ya les había dicho que se le tenía que cortar media pulgada pero ahora le vamos a dar una limpiadita ahí mira cuesta la pinche paloma como lo vamos a soldar por adentro pero no más le vamos a limpiar por adentro porque por afuera pues mira la pistola no no comprende mira 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 tiene un pasón allá hay un pasón de ese lado está bien pasa nada una limpiada, hay que dar una limpiada, con acetona y con una garra limpia esta se mira sucia, pero esto lo cae que no, que lo hicieran copyright para tener pura cumbia un cumbion bien loco, un cumbion vamonos perros, vamos a quitar una flange y se la vamos a soldar ahí, dos tornillos la clamp, la que abraza ahí, el ring este dos flanches y dos sellos aquí van dos sellos de rubber seals estos dos rubber seals, cuando metes esta ya queda apretado, ya no se sale aire por ningún lado, pero tiene un poquito de fuego así para allá y para acá, pero no se va a salir porque aquí tiene un tope, mira, tope aquí tope allá, mira, placazo bien bonito, y atrás la flecha, derecha la flecha mire, mire como entra hasta aquí, bien bonito, y ahí lo vamos a taquear, y la vamos a escuadrar que quede escuadradita, son cuatro taqueados arriba y abajo, agarras este nivel en los lados, para agarrar este de así ahorita lo voy a enseñar vamos a usar este welding positioner, se llama este vamos a decir que el corte estuvo derecho y le vamos a poner el nivel no creo el corte está muy derecho pero, se me de chueco chueco tienes mejor no digo nada ahí, Pedro de nada salud, ahí no hay con que quedó chueco ahí tiene que quedar una técnica antigua, no creo que nada nuevo ok, ya quedó soldada esta quedó un poquitito chueco cortega, ahí se va, ahí Sebastián ahorita lo que vamos a hacer es cortarla de la pipa y soldarle la otra flange correcta ok, recita, pues ya acabamos de cortarle la flange que tenía originalmente la pipa y ahorita ya le vamos a poner la correcta ya le cortamos, ya le limpiamos allá con la maquinita esa ya quedó derecha más derecha que el troward body ahora lo que vamos a hacer es empezar a taquear y soldar listo ¡vamos! como anillo al dedo o dedo al anillo este de atrás no me acaba de convencer pero ahí le vamos a dar una alineadita ¿para qué? va a ser bien mira cerchita cuando se mira bien así se tira nomás una limpiadita ya vamos a tener que dar una limpiadita porque aceleramos ya véngase vamos a hacer está muy sucio acá de abajo como que le echaron algo para limpiarlo supuestamente lo mancharon más como ácido o algo que no se le quiere quitar esas gotas que se miran aquí no se le quieren quitar por cierto esta bandita también Jess Racing Fab ahí están hay de dos una más gruesa y otra más gruesa la máquina no la máquina ahí la pueden encargar en Amazon o por ahí pero estas si las tenemos ahí entonces si tienen algo que sea de metal stainless o aluminio con estas bandas se limpia bien chingón hay dos grados como uno este es el más grueso y hay otro que es más más fino ayer antier que estaba Bargas limpiando el piping de él se rompió la otra pero ahí los pueden encontrar en mi website vamos a ver listo guys ya quedó ya está soldada esta de este lado de aquel lado ya le dimos una limpiada hasta le dimos una enjabonada esta va a tirar a ver y aquí se le echa un poquito saliva a ver escúpale no 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 ya parece que ahí entró yeeh no va a entrar que este está muy pegadito ahí está guys ya va a quedar chueco para quedar en 45 acá para que lo miren de acá claro ya llegó la ayuda van a hacer la burnout esta es la segunda burnout que van a llevar para cima la green machine está en el wrap van a hacer todo el wrap le pusimos todos los fenders y toda la caja nueva big shout out para la holly también porque los mandó todos mira que las llantas de atrás ya están bien yo sé yo sé pero ese es otro big shout out para elite tires que también ahí están todas esas llantas son de elite van para cima también pero faltaba eso estaba medio feo todos sus pares a uno ya está bien feo con el mismo club ya ahorita le vamos a tallar encima y la otra para dejarlo y luego le vamos a poner el wrap a ver como queda nos pueden contactar en el certified garage en instagram ahí siempre estamos poniendo lo que estamos haciendo por el día normalmente no post pero vamos a empezar a post lo que hacemos es que hacemos muchas historias certified garage para que ocupe algo de wrap no nomás eso vayan a su instagram para que cheque todo lo que hacen hacen muchas cosas rap también se avientan a esto compadre que le va a hacer que le hace falta feo los llamaron a que poniéramos el wrap a la roof va a ser glass black ahorita no estoy limpiando toda la tierra que tenía ahí adentro ya que ahí está púlese púlese porque va para cima a ver si ahí va a estar su nombre pues ahorita les vamos a enseñar más de lo que están haciendo que cheque va a hacer unos cinematics ahí para que quede todo bien también también para enseñarles ya andamos en las últimas con el color intake ya quedó fuimos a comprarle un filtro nuevo porque compadre Vargas usó el otro filtro para no sé dónde lo usó ya lo usó y'all can see it all and down almost bare metal on a couple spots that's due to the fact that I'd already had previous work on here the bondo itself is already cracked that's what we're standing down that stuff now we're gonna clean it up and then we should be slapping just a thin coat of bondo just to make sure every any little hole that is is covered and then after that we're gonna be wrapping it glass black to match that truck i believe yeah yeah okay sorry you want yes sir this is just gonna be a little bit of extra what he's doing right now is he's gonna put black basically under here which we all know the gasket goes there but just so if anybody wants to pull that gasket off they're still gonna see the same black wrap underneath just a little extra throwing that in there just to make sure it looks a little bit better and once he finishes doing this he's gonna jump up and do the whole roof all together side to side and it's gonna overlap these little parts but of course the seal's gonna cover it so there's not gonna be any like lines showing or nothing we're gonna be all stuck with it ok guys pues ya quedo la mamalona la rojita ya quedo este muchas gracias por big shout out compadre Serapha y compadre carlos vinieron a echar la mano ya quedo el rap como ves? you like it? quedo bien chingona ya last minute rap pa que llegue así man yo se el le dio luz pa la troca no? yo se el brillo que le necesitaba era lo unico que necesitaba la troca guys ahi arriba como que ya se miraba la pintura bien quemada quien sabe porque todo lo demas no? pero mas ahi arriba si se miraba muy feo cuando estan en los ventos mas ahí es donde le pegan todo yo creo pero si ahora se mira bien limpiecita guys toda la raza que ocupe un rap con vergas ahi hace el tent y el rap and the list starlight oh starlight headliner si quieres dejar el instagram para que te contacten vergas customs certified garage vamonos instagram ahi esta thank you very much me aventaron y gracias porque ya es tarde guys se quedaron hasta ya son como las 9 y algo 9 y media pero ya esta ya quedo la rojita para llevarla para cima asegurarla que vaya bien limpiecita ahi estamos gracias por mirar el video y ser pendiente porque ahi vienen mas Lyud ala alaa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!